Sí, lamentablemente es un caño demasiado principal, digamos, un caño principal, digamos, cuyo intervención requiere cortar el suministro de agua porque hay muy poca posibilidad de aislar ese tramo. Ese caño en nosotros está atendido en esa ubicación, en esa posición, desde que se lo hizo, desde que se construyó la obra, que entendemos fue, uno viendo las fechas de los planos conforme a obra, en 1985, 1984. Ese caño es el que provee de agua, digamos, fue pensado, abastece de agua al tanque en el barrio 2 de Abril, que no se utilizó, tuvo muchas dificultades, al día de hoy no se utiliza. Pero esa cañería llega hasta el barrio 2 de Abril y ahí se empieza, digamos, a distribuir hacia el norte y hacia el sur. Y bueno, una rama del sur va por el Diasbel, por el Balvin, después va... O sea que da todo el sector noroeste y gran parte del suroeste, digamos. La ciudad es vital, es un caño vital, digamos. Claro, claro. Cuando usted dice el barrio 2 de Abril, ¿se refiere al tanque tipo embudo que había allá en la zona de...? Claro, es un tipo copa, es un tipo copa, que ahora se está, con la obra en desarrollo, se va a poner en utilización, digamos. Mediante la construcción de una cisterna que se está haciendo en este momento, de 3.000 metros cúbicos, y la estación de bombeo que va a tomar agua a la cisterna. O sea, hace caño que nosotros ayer se intervino, se intervino, perdón, va a llenar la cisterna a 3.000 metros cúbicos, y ahí un sistema de bombeo al pie de la cisterna va a llenar el tanque, y de ahí el tanque va a ir a la distribución. Y la ciudad se va a vivir en 3 sectores, con lo cual lo de ayer, entre 2 años y 2 años, año y medio, en el caso ciudadano como lo de ayer, solo afecta a un sector de la ciudad, no a toda, como en este momento, al estar todo interconectado, digamos. Y bueno, la necesidad de qué es lo que sucede, ese caño, en su momento, por lo que uno deduce, digamos, para cuando se encontró con el arroyo, el arroyo del gato, que ahí tiene una dimensión importante, del orden de los 10 metros de ancho, ¿qué es lo que se dice? En vez de pasar, hay dos posibilidades, o se lo pasaba por debajo del cauce del arroyo, digamos, o se lo colgó, digamos, en una alcantarilla para la cual se construyó la alcantarilla, que es la que actualmente está, se lo colgó lateralmente, para la cual se construyó la alcantarilla, y mediante unas cunas, digamos, se lo cuelga lateralmente al caño. El caño, todo en su integridad, desde la planta hasta el tanque, y también aguas abajo, digamos, es fibrocemento, es material que ya no se fabrica más. Es que está desaconsejado desde el punto de vista de la salud también. Sí, tiene aparte, es muy frágil, no es muy querido por los servicios de agua y cloaca, por los inconvenientes que trae, sus roturas, y como bien usted dice, al no fabricarse más, es muy difícil y complejo conseguir, digamos, los accesorios de reparación, o de transición con otro material. Pero cuando llega, poniendo al tema, ese caño de fibrocemento llega a la margen, digamos, derecha del arroyo, desde el arroyo, ahí cambia a acero. Todo el tramo que está colgado en la alcantarilla de acero. Y bueno, entonces tiene, en cada, como son curvas y contracurvas, y curvas y contracurvas, en cada curva, digamos, tiene lo que se conoce como muertos de anclaje, son bloques de hormigón de gran dimensión, para, digamos, que tienen como objetivo que la cañería no se abra y no se falle en ese cambio de dirección por las fuerzas, el fluido, ¿cierto?, o la presión que tiene el agua. Bueno, entonces, volviendo al tema, la cañería se que está colgada, digamos, en esa alcantarilla, hoy intercepta, digamos, es un obstáculo, digamos, para la continuidad del entubado, que concretamente, que se está haciendo, como parte de la Defensa Norte, que se está haciendo, que arranca el lugar de Iguagos en Iguartechi, y finaliza en la calle, en la intersección de Iguartechi y Santo Teresito, ¿cierto? Hoy ese entubado está construido casi en su totalidad. La única parte que falta terminar es, casualmente, en la intersección del teniente Iguagos en Iguartechi, unos 20 metros hacia el sur, y unos 20 metros hacia el norte. ¿Y por qué está inconcluso eso? Por el caño este, ¿cierto? Y la alcantarilla, que hay que demolerla, está muy alta, respecto los pisos de la alcantarilla, esa existente, está por encima del piso de la alcantarilla que se está construyendo. Se entiende, no confiere los niveles, o sea, que hay una cuestión ahí que hay que resolver, sí o sí, para que funcione adecuadamente el conducto pluvial. Claro, porque si no se va a atracar el agua ahí. Exactamente, que es una sobre elevación, que con el tiempo va haciendo como una especie de embalse, digamos, y va acumulando sedimentos, bueno, no es aconsejado por el buen arte de la materia, ¿cierto? Eso hay que tratar de resolverlo. Y bueno, nosotros venimos el rato viendo ese trabajo, en realidad, y ahí, bueno, la empresa Pietro Doni está a cargo de la obra, ¿no? Es una UCI, es un panedile, creo. Pero bueno, nosotros, una cuestión de responsabilidad, tomamos la decisión de hacerlo nosotros, con la colaboración de ellos, ¿cierto? A nivel logístico, máquinas, ¿cierto? Por entender que es un trabajo muy delicado y complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Por todas las particularidades, bueno, zona con aguas, todo, bueno, distintos tipos de materiales, accesorios, digamos, todo muy complejo, por eso tomó la decisión de hacerlo. Y bueno, la gente encargada de nuestra red de agua entendió como más conveniente utilizar la misma cañería, digamos, para ahí rebatirla, por decirlo, no sé si es muy gráfico, rebatirla, ponerla, girarla, digamos, para que quede por debajo del piso del nuevo conducto, ¿entiendes? Sí, 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 claramente. Entonces, y bueno, esa maniobra la intentamos hacer ayer, picamos, hicimos todo, pero no pudimos concluir porque vimos que se nos dieron las horas y preferimos dar agua. Porque si avanzamos un montón, digamos, que rompimos anclaje y optamos por una decisión mejor, que es cambiar todo por caño nuevo en plástico, para la cual la empresa va a tener que hacer una serie de, digamos, de estructuras para fijar la cañería en el fondo, para que no se levante. Ajá. Pero bueno, honestamente lo que sucedió es que la obra se acomplizó mucho más la realidad en el momento de realizarla. ¿Y esa cañería nueva plástica será una suerte de bypass, digamos, para...? No, no, va a ser la misma. Se anula ese tramo de acero que está sobre elevado, se anula ese tramo de acero que está sobre elevado y se reemplaza por un tramo nuevo de PVC, digamos, debajo del conducto o de proyectos, ¿cierto? Claro. ¿Quiere decir que se va a volver a realizar la mayobra? Sí, no, la idea va a ser mucho menor tiempo porque ya hemos hecho gran parte de la tarea. Claro. Se arma todo, digamos, afuera, digamos, todo el tramo cañería. Y también lo que nos... El tiempo a veces la demora, digamos, en dar el servicio o la duración del trabajo tiene mucho en que se tiene que vaciar la cañería. ¿Por qué? Porque nosotros cortamos el agua de la planta a las 6 de la mañana, minutos más, minutos menos. Ajá. Nosotros ahí en el área de intervención hasta las 9 de la mañana teníamos un río de agua. ¿Por qué? Porque es un punto bajo, ¿me entiende? Sí, 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 sí. Es un punto bajo. Toda el agua se repecheaba tanto del oeste como del este hacia el punto bajo. Claro, es decir, que se volvía. El agua que ya había pasado se volvía. Se volvía, claro. El agua que se detuvo al detenerse el bombeo se detiene y se viene todo hacia el punto bajo. Ajá, ajá. Y eso, bueno, la experiencia nos indica que esto, digamos, digamos, la ciudad de Oceano nos indica que debemos cortar un poco antes, a las 4 de la mañana, porque es algo que tampoco va a afectar mucho al usuario, ¿cierto? Claro. No hay ahí una posibilidad de cierre. Y eso ahora tenemos para trabajar, ¿eh? No hay posibilidad de cierre en otro lugar para que no se vuelva el agua. No, o sea, lo que hemos evaluado no hay posibilidad. Ajá, ajá. Puede ser mayor a veces. Las cosas que están enterradas y que hace mucho no se manipulan, a veces la jerga, ¿no? Es peor, mejor no tocar, digamos, porque están todas... Son, a veces, normalmente las redes de agua, en todo este tipo de instalaciones interráneas, uno tiene cuestiones que son plásticas de semente y otras metálicas. Claro. Las metálicas con la acción del suelo y, bueno, el ambiente se corrosionan, se pegan, es muy dificultoso, ¿no? No hay, no hay... Afortunadamente la valva de espurga que está ahí al costado funcionó perfectamente, que era nuestro temor, ¿no? La valva de espurga para vaciar más rápido el caño principal, ¿no? Claro. Pero, bueno, en eso estamos, digamos, hicimos, priorizamos, dar el servicio lo más pronto posible, porque después se dificultó y el engarce... Bueno, se abrió una pieza, el caño de fibrocemento bajó unos pocos milímetros, pero lo suficiente para complicar el armado de la unión de los dos caños. Es todo muy complejo, la verdad, tendría que hacerlo en el terreno para darse cuenta de la complejidad. Trabajando en el agua, en condiciones adversas, ¿cierto? Porque hay agua, inevitablemente hay agua, ¿no? Sí, seguramente. Sí, bueno, se entiende entonces que la demora en volver a dar agua radicó en ese retorno. Toda esa suma de factores, toda esa suma de factores que, la verdad, uno quisiera, nosotros habíamos complicado a la 1 de la tarde, se acabó en sus hogares, ¿no? Claro. Se complicó totalmente. Seguro. Ingeniero, bueno, muchas gracias por darnos lugar a entender, a ver qué ha pasado ayer. Y seguramente, ¿tiene previsto ya una fecha para la nueva entretona? No, 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 todavía no, pero bueno, seguramente se dará bien la noticia. Igual, también hay que evaluar por ahí no bajar, pero no, no pareciera alguna posibilidad de no bajarlo al caño, pero pasa que queda una sobrevaluación de la alcantarilla, bueno, no sé, ahí es otro tema, no pasa, digamos, evaluar alguna posibilidad de no bajar la cañería, pero queda sobre elevada. Tendría que hablar en un lugar, Juan Antonio, para ir y dedicarse, quizá la alcantarilla asistente está sobre elevada respecto al conducto que está construyendo, ¿sí? Claro. Entonces, queda como un escalón, digamos, y hay que recordar que la idea es dar continuidad, que la calle Varteche sea transitable hasta San José Terecito. Está bien. Ingeniero, muchas gracias por ayudarnos. No, bueno, muchas gracias y, bueno, disculpa a los vecinos, la verdad es una obra para darle continuidad a la defensa, para nosotros sería legal ni tocar nada, en nuestras jergas. Seguramente. Pero bueno, la idea es que se construya esa obra. Seguro. Bueno, gracias de nuevo, ¿eh? No, por favor. Ingeniero Fernando Lescano, el hombre que está encargado de lo que hemos denominado siempre obras sanitarias, ahora se llama Coordinador General de Servicios Sanitarios de la Municipalidad Local. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449, 42-32-22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.